Buenos días, mi nombre es Inmaculada Viva Sainz y soy profesora de Historia del Arte de la UNED. Esta es una videoclase dirigida a los alumnos de la asignatura Historia del Arte Antiguo en Egipto y Próximo Oriente del Grado de Historia de la UNED. Nos encontramos en el Valle de los Reyes, una de las ubicaciones más excepcionales de todo este conjunto de restos arqueológicos que se ubican en la ciudad de Luxor. Como sabréis, este conjunto de tumbas es mundialmente conocido principalmente por ser la ubicación de la famosa tumba de Tutankamón. Sin embargo, los orígenes de este conjunto de enterramientos se remontan a los inicios de la XVIII Dinastía. Hoy día se discute si la primera tumba que se construye en este entorno, la llamada KV-20, que procede de la denominación de las cienciales King's Valley, Valle de los Reyes en inglés. Esta KV-20, como decíamos, podría estar adscrita a la figura de Hatsesut o a la figura de Tudmosis I. No está claro en el contexto de las investigaciones egiptológicas quién pudo ser el faraón, el personaje que ocupa esta tumba. Desde luego, en este plano podéis ver claramente cómo hay una estructura natural, esa montaña que llamamos el KUR, que domina todo este entorno y que se cree que pudo ser uno de los motivos en los que se basa la elección de los reyes de la XVIII Dinastía para elegir este lugar como lugar de enterramiento. El KV-20 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 El KV-20